Hola, yo soy Remo Cabelostro, corro en el 85A. Hoy estamos en Esperanza, en la fecha del Nacional. Y bueno, la pista estuvo muy complicada, ya que la pista es dura, es rápida, pero a la vez las curvas son trabadas y pudimos clasificar quinto. Para mañana yo espero hacer algo mejor. La verdad me gustaría mucho hacer un podio en el Nacional, que es bastante complicado. Y bueno, después tenemos unos fines de semana duros, porque tengo Nacional en Chile, después tengo Latinoamericano en Chile, después de vuelta Nacional en Chile, y tengo Nacional acá, así que nos estamos preparando a full para estas carreras que se vienen a full.